Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos sobre el debate de la reforma electoral y de cómo prepararnos como ciudadanos ante la propaganda que de manera previsible se puede generar. Expliquemos el tema. Un antecedente es el largo y estridente proceso que desencadenó en la no aprobación de la reforma constitucional en materia energética, que esperemos no se reproduzca, con independencia del desenlace que conlleve. Por ello, es conveniente, como ciudadanos, más allá de filias o fobias partidistas, saber que a partir del día de ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó el inicio del debate de la reforma electoral. Hay que tener presente que se utilizarán como base de análisis, no solo la del presidente López Obrador, sino también más de 40, presentadas entre otros, por el PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, PT y hasta el Congreso de Aguascalientes. Las modalidades de los foros del Parlamento Abierto serán las siguientes. Diálogos en la Junta de Coordinación Política. Mesas en comisiones y debates en el canal de Congreso. Los foros de Parlamento Abierto contarán con tres etapas que irán del 21 de julio al 30 de agosto del 2022. Habrá una primera etapa de promoción y difusión de los foros de Parlamento Abierto que irá del 21 de julio hasta la realización del último foro. La segunda etapa comprende la realización de los foros del 26 de julio al 25 de agosto. La tercera etapa y última corresponde a la elaboración de conclusiones e informa al Pleno de la Junta de Coordinación Política el 30 de agosto. Entre otros temas que se abordarán están la integración de los ayuntamientos, la segunda vuelta de poderes ejecutivos y legislativo, gobiernos de coalición, instituciones electorales, sistema de partidos, inclusión y diversidad electoral. Así como topes de gastos de campaña, prohibición de propaganda, veda electoral y la regularización de las conferencias gubernamentales. La mejor manera de prepararnos como ciudadanos ante la propaganda que de manera previsible se puede generar es informarnos preferentemente de primera mano del debate de la reforma electoral. Para los interesados, les sugiero un micrositio electrónico que fue abierto para tal efecto. Finalmente, lo que nos conviene como ciudadanos es hacer votos para que algunas legisladoras y legisladoras asuman que nuestras prioridades son la inseguridad y la subida de precios, no el tema electoral. Para que ojalá, dejando de lado los intereses de grupo, debatan con argumentos, realicen su trabajo y nos brinden la mejor legislación posible, sin gritos ni actos teatrales, en tribuna que solo buscan los reflectores mediáticos. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y les reitero la invitación, cortesía de ADNoticias, para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista.